El vuelvepiedras común, una maravilla alada de la naturaleza. Este pequeño pero resistente ave anida en las vastas y frías extensiones de la tundra ártica, tanto en América del Norte como en Eurasia. Con su distintivo plumaje que se camufla entre los tonos de la tundra, y una habilidad única para buscar alimento volteando piedras, el vuelvepiedras es un espectáculo fascinante. Cuando llega el invierno, emprende una de las migraciones más largas hacia climas más cálidos, demostrando su increíble resistencia y adaptabilidad. Gracias.